Es hasta que empieza el canto Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está Aunque otros lo regalares, no sé que Él vive ya Otra vez No le baje en el ritmo el enelteo Así, para el sol Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador Conmigo está y me guardará mi amante redentor Él vive, alto Él vive, do, leí, baja el ritmo Es así séptimo Yo, un rasgue a la menor Se cree, otro Viviendo esta rep Vive, termina Nación